Música Acciones por la Democracia, Grupo Patria y Vida Madrid, Sociedad Civil Cubana y Somos Más, te esperamos Este viernes 13 de agosto nos vemos en la Puerta del Sol para denunciar la represión y reclamar la libertad y derechos del pueblo cubano Cuba que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más Basta de mentiras, batalla de falsedad Queremos democracia en nuestra sociedad ¡Acompáñanos! ¡Juntos seremos más fuertes! ¡Fuerta del Vida! ¡Fuerta del Vida! ¡Fuerta del Vida! ¡Fuerta del Vida!